Permitido, si no, ¿me entiendes de dar una segunda posibilidad? ¿Me da una segunda? Muchas gracias. Esa es la preciosidad, ¿verdad? No te preocupes que mientras yo esté aquí no te vas a plantar un trocito cales. Perdón, perdón. Esa es la primera foto, ¿no? Eso es de un maestro. Bueno, vamos a ver. Venga, toca la silla. Esa es mía. Vamos a ver, toca la silla, la voy a ver aquí como si fuera el andamio. Esto es un andamio, es lo que hago, imaginación. ¿Vale? Yo voy a hacer... ¿Qué es el día? ¿Hacer? ¿Qué es el día? ¿Y lo dejo? ¿Vale? ¿Tú vas a antes y de? Ah, bueno. Para todo lo indicativo. ¿Yo, ¿y lo haces? 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 ¡¿Y lo haces? ¿Y lo haces? ¿Infinity, ¿no? ¿Y lo haces? ¿Y lo haces en el alto natural? ¡Oh, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!